Es el bolero y su sonoridad encantadora, un fenómeno cultural arraigado en nuestra escena. No son pocos los intérpretes que lo asumen en su repertorio y defienden. Yo siempre he cantado bolero, yo he transitado por todos los géneros, pero siempre lo he hecho y desde que empezaron los festivales, que se hacían festivales internacionales, desde el primer bolero hasta el 25, 30 aniversario de los festivales de bolero, yo he participado. Es un género que me gusta, es un género que lo dice todo, todo porque es amor, es sentimiento. Su más reciente declaratoria como Patrimonio de la Nación Cubana es un hecho que regocija especialmente a todos los que han aportado con su quehacer y especialmente al público que vive el deleite singular. Son estas razones que motivan por estos días al intercambio en espacios teóricos que acogen la presencia de músicos, intérpretes, investigadores y amantes del género. Hemos tenido la oportunidad de hacer justicia a esa declaración reciente del bolero como patrimonio cultural de la Nación Cubana. Estuvimos en el desarrollo de un panel como parte de evento teórico que acompaña a esta celebración de la jornada y estuvimos por más de una hora haciendo anécdotas, sugiriendo fórmulas para lograr la sostenibilidad y viabilidad del bolero. La sala de conciertos con el espectáculo de Cuba, mi bolero, devino colofón y homenaje en Guantánamo. Varias generaciones de artistas le hacen gala con excelentes interpretaciones, estilos y sonoridades que tributan a la sostenibilidad y riqueza de esta música que enamora y desborda a todos sentimientos, pero que sobre todo da cada vez más vida al bolero de Cuba y el mundo. Johanna Cervera, Cubavisión Internacional. ¡Gracias!